Promesas baldías, talma y entropía Por mucho que ampares no hay calor Faciletanía, voces que se olvidan Y rezan a un santo en un sillo Viven, viven los que sobreviven Pierden la constante y después deciden Ríen, ríen y son invisibles Ya no tienen calma ni sudor Relax, Dangerous Poca paciencia, Dangerous Poca conciencia, Dangerous No estamos unidos, Dangerous Estados Unidos, Dangerous Poca paciencia, Dangerous Poca conciencia, Dangerous En hora de fumar, en esa hora L safest En hora de fumar Lahabtra Uy, y son invisibles Pero no tienen calma ni sudor Lo siempre detta Yo las volv्ам Hablan de conquistas, me siguen la pista y lloran su furia en un rincón Consumen las penas, crudas y por vena, desinforma la televisión Viven, viven, los que sobreviven, pierden la constante y después deciden Ríen, ríen y son invisibles, ya no tienen calma ni sudor Ríen, relax, Bangeroo, relax, Bangeroo, pongan paciencia Bangeroo, pongan confidencia Bangeroo Estamos unidos, Bangeroo, Estados Unidos, Bangeroo, pongan paciencia Bangeroo, pongan confidencia Bangeroo, de Bangeroo Erick, relax, Dengelus, relax, Dengelus, boca conciencia, Dengelus, boca conciencia, Dengelus. Baby, relax, los que sobreviven, relax, Dengelus, relax, los ojos visibles, relax, Dengelus, Erick, relax. Hey, relax, Dengelus, relax, Dengelus, Dengelus, relax, Dengelus, relax, Dengelus, relax, Dengelus, Dengelus.